qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal y en esta ocasión les traemos la entrega número 17 de esta súper súper colección de los supercar los gt más exclusivos del mundo en esta ocasión nos trae el mclaren 720 s del año 2017 un bellísimo coche como siempre en escala 143 de la editorial salvat nos trae lo que es nuestra revista junto con nuestra hermosísima miniatura amigos vamos a ver primero que nos depara lo que es la la revista como siempre en fotografías en lo que es el diseño del coche que nos ocupa el mclaren 720 s un hermosísimo vehículos amigos vamos a ver igual entre las fotografías un poco de la parte de arriba este en cheque hemos ese techo lo que es panorámico conjunto con esas puertas que que se abren de una manera vistosa muy bonito el modelo muy bonito este frente y ya con las puertas abiertas mira qué bonito se ve igualmente nos nos enseñan el parte de lo que es el interior en cuanto al volante junto con esa textura de lo que son los interiores tiene un peso de mil doscientos ochenta y tres kilogramos este vehículo muy bonito y chequen ustedes amigos miren esta hermosura de póster que es este en este 720 el mclaren 720 s chequen ustedes cómo están esos reinos muy bonitos en un color muy serio muy elegante que es el negro como siempre estás este póster esta fotografía central de esta colección están impresionantes amigos tenemos en un motor v8 igualmente lo tenemos tenemos lo que es una fotografía en la parte de por la parte de atrás y un poco más en lo que es las fichas técnicas que tienen la potencia de 720 caballos de fuerza igualmente tenemos que este este vehículo alcanza una velocidad máxima de 341 kilómetros por hora y la aceleración de 0 a 100 kilómetros la hacen 2.9 segundos o sea que es rapidísimo no amigos tenemos un poco más en cuanto a diseños de otros de otros vehículos de otros de otras versiones y tenemos igual lo que es la versión de fórmula 1 carreras donde competencia que es el mclaren y tenemos igual la primera vez que nos presentan estos amigos es otra otro otro póster otra fotografía central muy bonito muy bonita este fotografía excelente muy bien muy bien de veras que nos sorprendió este esta revista al menos de este este vehículo amigos un poco de historia y esto es en cuanto a nuestro fascículo del mclaren 720 s del año 2017 vamos a ver lo que es nuestra miniatura que la tenemos acá amigos muy bonita en miniatura vamos a abrir a liberarlo de este blister este protector para poderlas y poder poderle enseñarle a ustedes esta miniatura que como siempre de esta de esta colección muy bonitos acabados muy 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 buenas piezas esta es nuestra miniatura amigos es el maglaren 720 s del año 2017 muy bonita presentación en un color blanco y igual ahorita les voy a mostrar lo que es un poquito más de cerca para que ustedes chequen revisen lo que es esos tonos aperlados amigos vamos a liberarlo de este plástico de este acrílico perdón para para que lo veamos más de cerca chequen ustedes amigos es ese color o esas ese tono o ese brillo que tiene el color blanco como aperlado no sé si lo alcancen a ver entonces en cuanto a la parte lateral de nuestro vehículo hermoso por cierto tenemos en llantas de goma estas si giran igual estas llantas de goma con un coche totalmente hecho de metal en la parte de adelante tenemos esas esos faros y esas tomas de aire muy bonitas muy muy vistosas tenemos el distintivo de la marca lo que es el logotipo igualmente es limpia para brisas único y como les nos mencionaba o nos mostraba la revista que es un techo panorámico es decir que abarca todo lo que es el techo muy bonito chequen ustedes iguales es esos detalles de retrovisores muy elegantes esas tomas de aire o salidas igual de las mismas muy bonita presentación de este vehículo en la parte de atrás tenemos el el nombre de nuestro vehículo 720 s y más arriba se ve lo que es la marca del vehículo el mclaren muy muy bonita presentación ese alerón muy vistoso esas calaveras estas estén luces muy bonita presentación de ésta de ésta de esta entrega número 17 de nuestra colección de super cars los gt más exclusivos del mundo y por el momento es todo amigos y como siempre agradeciéndole su su sus vistas en este canal y también para para pedirles que nos recomienden recomiendan este canal para que más gente vea esta colección amigos por el momento es todo y nos vemos en la próxima entrega de esta super colección y pues como siempre mi nombre es manuel azul y nos vemos en la próxima amigos sale bye